Leona Junga, bueno, bueno, igual si te pilla, Mor gana con una Q y después una ulti de de Leona, uff, la cosa es que no sean primades, sean primades, hay peligrillo, la Leona y la Leona. Y el otro no se quien es, no es el otro. ¿Aquí te sale? Ah, si es Mor gana, no, el camino es aquí. ¿Aquí te sale? Aquí te sale. Guarante. Guarante. Guaante. Joder, que sueño A ver, te apuestas a la pinta Ya Yo estoy deshidratada Necesito beber Se me ha bloqueado LOL ¿Por qué? Ahora, ahora Porque cuando le doy a grabar a la F12 a veces le cuesta Juan, no veo nada en la pantalla Me nota así O sea, ¿tú también estás bloqueado? No, no Ah, vale Al principio es bueno A ver cómo nos sale hoy Yo creo que mal Porque hoy también tengo la mente cansada De verdad Yo noto cuando lo voy a hacer bien y cuando lo voy a hacer mal Descansa Ya Yo voy león a AP ¿Cómo? León a AP Buah, esta AP es el de medio ¿Qué troll eres? ¿Por qué? ¿Por qué te la pones AP? Venga Venga ¿Pero te la vas a comprar también AP? Sí Joder Me joden las dos estas Una van a jugar y la otra van a jugar No 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 A lo loco Eh, buena Buena, buena Otra vez me puedo tirar 2, 1 Mira, la otra me tiró ¿Cómo, la voy a ir tú? ¿Prender? Oh, la cura Mierda No quieres prender Intenta tirar a prender cuando ya hayan gastado el curar O cuando se sea Cuando se sepa 100% Que no tienen flash O que yo podría llegar Juego estoy jugando bien, ¿no? Creo que estoy jugando bien en esta Pues voy con Leona Me siento más segura, ¿sabes? Me das seguridad Yo te protegeré La puede enganchar, no Pero si te fijas las Q sin que tú es tu Nes, o sea yo misma la estoy dando, ¿no? Sí Eso antes no pasaba Le han nerfeado, lo miré ¿El qué? Te lo han nerfeado, lo miré ¿A quién? La Q esa A la mía Sí La Morgana Me tiro a la Morgana Es mala, no se pone el escudo No se hace una mal Cuidao, cuidao No puedo tirar a la mano Uff, no se caer, ¿eh? Nooo Me ha jodido Me ha... Ya la mato, la mato Bueno, por lo menos me ha matado Vete, vete, ¿no? Ya ves Se ha quedado una de vida La otra Me ha subido justo Me ha jugado Yo es que no podía hacer nada Casi me ha matado la vaina O sea, he tenido que usar flash Y curar Es que no podía hacer nada Ahora... Uff Me engancha Tiene una de la coquemilla Cosa, cosa, cosa Cosa, cosa Cosa, cosa Cosa, cosa Cosa, cosa Buenísima 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 Qué mala es la tía esa Es malísima No se pone de excusa No se pone de excusa No se pone de excusa No lo sabe a lo mejor Que no pone de excusa Hombre... O que sí No lo sé ¿Por qué no lo hace? No lo sé, ¿por qué no lo hace? Pues es tan tiquis Y a hardear Lo llevo ahí, ahí Lo llevo ahí Otro que perdemos Vamos, uno, tres Ya, ya. ¿Va por ahí? Jaja. No. Sí. No, ahora se lo ha puesto. A ver si se lo ha puesto. Pero le he dado a tiempo yo. Ha sido tonto. No. No. Me la hei. No. Sí, lo necesito. Tú lo tienes. Sí, ya lo tengo. Si me tiro, lo que pasa es que me esquiva la gente. No, no, ahí no te tires, eh. Pero hay que dejar que se confíe. Uy, no sabía. Viene, viene. Me matan hasta mí, yo creo. Sí. Mmm. Teníamos one, ¿no? Ah, no. Si es que le da una para gankear es bastante bueno, eh. Claro. Igual es buena jungla. Pero es lenta, matando a los biches. Sí, pero lo que es gankear es súper buena. Sí. Es como el bichan, si te lo haces eso. Sí. Es la hostia. Sí. Yo me lo hice jungla y, bueno, yo no sé jungla, yo simplemente gankeaba y me dice once uno, ¿sabes? No. Once uno, veintisiete, me parece. Dios, qué mierda jungla tenemos. Es el lado rojo, siempre me toca el lado rojo. Con el Lucian, sí. Me parece que menos la vez que me tocó Lucian por primera vez quedé de dos nueve. Excepto con el azul. Y ganamos. Jajaja. El trope está aquí, ¿eh? Sí. Uy, dale. Uy, me tiró. Toma, tengo el sí ya. No sé, sí tirarme ya un poco. Estás sola. Estás sola. Bueno. Muy sola, muy sola. No, es útil. Madre mía, me voy. Le he tirado el prender. Toma. Buenísima, David. Sí. Hostia, perfecto. Sí, lo has hecho tú todo. Me ha sentido genial, ¿eh? Lo has hecho tú y yo no. Nada, pero la ulti fue un poco coña, ¿sabes? No, pero estuvo, joder. A diferencia de ayer. Estoy como un poquitín más despierta, ¿no? Bueno. O sea, aún tengo sueños, ¿sabes? Pero... Al menos ya me puedo considerar decencia. 3-1. Pero gracias también a ti, ¿eh? Bueno, yo estoy jugándolo bien porque... ¡Chao, loco! 3-0. Pues... ¿Estás quedando a la leona en serio? Ja, ja, ja. Va, dé la la leona. Voy a poner la vida en este. Un momento. Le da miedito gankear. ¿A quién? A Boliviar. Pues... Nunca nos gankean. ¿Por qué? Déjame empezar. Por hacer algo, ¿sabes? O sea, por ayudarte. ¡Ayúdale! La mato yo. Oh, qué bueno. Hemos hecho genial, hemos hecho genial. Toma. Viene uno, vete, vete. Sí, 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 sí. Está ahí. No, es el leasing. ¡Oh! ¡Puta! ¡Mierda! Está de... Por el leasing de estos. A mí me da asco el leasing. Lo odio. Uno, dos, cero, tres, cero, cero, cuatro... Yo odio el leasing como el que asugo, ¿verdad? Y es que no sabía que era leasing. Por eso no me fui corriendo, ¿sabes? Qué pena. Si hubiera venido donde estaba yo, me mataba a mí, bueno. Y a ti. No, pero lo estamos haciendo súper bien, ¿no? No sé. ¿Ves? Con Leona vamos genial. Pero me aburro ya de jugar acá, ¿no? Eh... Bueno, me falta todavía. Me ha quedado en medio. Son todos súper malos. Uno, trae a Esther Cuatro. Ah, vale, el Cero Cuatro es tú, joder. Me estoy suicidando por ti, encima. Ya, ya. No, no la matas, sí, no sé. Voy, 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 voy. A ver si le salgo. No. Tírate, tírate. Tírate, Ulti. Ahí la va. ¿Otra vez? No. Ahí va. Muere, muere. Uy, si te lo quito con el escudo. Ya ves. No, no me has quitado nada. No, pero te voy a ver. Ah, ya. Bueno, pues nada, que el personaje se me da bien cuando tengo la mente un poquillo despejada. Sí. Y vamos, porque son manquísimos también. La Morgana sí. La otra, bueno. Voy a poner el escudito. ¿Te moló la partida, o sea, el vídeo que te pasé? Sí. Esta UPE, eh. Es que, es que ve hasta la Q de Blitz, si te fijas. Y le mata sin B. Sí, sí, sí. Se fue la puta hostia. Bueno, tengo escudito ese. No me la estoy haciendo a P. Me la debería de hacer a P, joder. Yo me estoy maximizando todo el rato la Q, ¿sabes? La W pasó un poco. ¿Qué pasa? Vale, el de arriba va mal. Me voy a tirar algo de comida. Ahí baja Encina. Esta, esta. Qué malísima esa. jajajaja la podemos divear o matar ¿armeo con la ulti o...? no, no, espérate para tirarse en la hora si, si, ya está ahí yo me tiro, a lo loco no, no, espera que forme esto voy, voy, corre ya está no viene el oso no viene el oso esta aquí, esta aquí no, pero vete a la linea vende a jugar aquí si, lo estaban viendo ¿que hace? tonta jajajaja le mata con un básico ya ves pero que ha hecho? ¿que ha venido? yo que se no lo entiendo bueno, esta tambien la podemos matar yo tengo poco mana, ¿no? bueno, me ha cogido tengo jura y yo lo juro ese buenisima si, lo que ha estado en Lucian son los básicos son los puntos básicos solamente la maldita pasiva la pasiva yo no se como funciona la verdad que tirar dos ataques tirar la habilidad y que? no, tirar la habilidad y tirar dos ataques tira dos ataques tira dos ataques si eso es lo que esta mas fuerte no para miento no para miento don no para miento ya te no 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 o si entonces cuando tiro la Q tira dos básicos Y la W, la E o el ulti Ah, vale Bueno, el ulti no se Bueno, tienes una ulti Dice que la ulti se utiliza para farmear Eso cuando... no se, depende de la situación Bueno ¿Cómo se la escribe a la puta? ¡Viene, quédate! ¡Apillo! ¡El tonto! Ay, perfecto Genial, genial Genial Joder, ¿por qué no? Fatal ahí, fatal, pero... Este va fedeado, el y-sing de los huevos 7-1 Va fedeado, pero bien Venga, se lo vuelve ¡No! Vaya por las... ¡Eh! Ah, no, digo, me he llevado a uno Joder, ¿por qué la han fedeado? ¿Cómo es que? El Darius lo va a hacer 4 125 De farm Ay... 125 Bueno, yo voy a comprar Claro, porque no tengo una compra Yo no sé qué comprar con este tío, pero bueno Bueno, yo tiré un flash ahí Está pequeño, bueno Me he estampado Está pequeño Bueno Vamos para un... ¿Dónde estás? Aquí Está por aquí, ¿eh? Bien Bien, las tías estás Nada Bueno, no les tuneé Uy No Busqué Ay Pero cómo es un buen acudeado El tío es A ver, nada Me voy a tirar ahora Vale, ahí viene el boli ¿Sí? Ah, vale Pero no va a hacer nada, supongo Pues no Viva, viva Uy, ahí está la leona con su vuelta Yo ya me preparo para esquivársela Y viene el otro, me parece Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Preparate el flash para esquivársela Hay que matar al Nissin Va como tú, más o menos No, como yo no 142 No, pero en ti es Hay que matar a ese tú Vale, vale Bueno, no he podido llevar ¿Cuánto tarda? En serio Bueno, es que estaban todos En nuestro equipo no hay nadie Nada, es que son malísimos, tío El de medio y el de todo Sí No hacen nada ¿Qué dice esto de Come on, well, please, come Si nos matan a todos Mierda, se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Si hay dos wards ahí Uuuu Voy a intentar ir a por esta Oh, eh En serio Menos justo Me tenéis que ayudar Voy, voy, voy No, no Oh, eh Que iba a guardar Ya te han quedado A la de medio Es que no se mueven Están ahí Cagaos Si es que No se puede hacer nada Tenemos que meternos En una partida Sin guiris De cinco Porque es que Si no No vamos a ganar Ninguna Bueno Ay, ¿dónde están? Ahí, bastantitos. ¿Hay uno? Felicín. Voy a correr. A mí me da un puto miedo. Quédate, tonto. Qué tiga es, Felicín. Es que no voy a tirar un ulti para un tío eso. No lo tiro. No lo tiro. Tírate. No se tira. Voy a ver qué tiga es. ¿Quién? Yo sí. Se han pintado varios de este que... No podía hacer nada. No, tampoco es tan bueno. No es tan bueno. No es tan bueno. No. 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 No hay un pool. No se emparejan. No se emparejan con platas. No laje y no laje y no laje. equipo hay, uno de nivel 8, uno de nivel 22 y uno de nivel 7, 7 y 8, Brandt y Boliviar. ¿Por qué? Porque serán prima de los 3. O sea, Tera. Mira, está tonto aquí esta, ¿No va a venir el Darius o si? Ahora ya entiendo bastante todo. Si están los destrozos encima. Madre mía. Yo me rindo. O sea, esto no se puede. Con gente así no se puede. Es que no tienen ni maestría ni luna esta gente. Por eso. ¿Cómo son vos? No, no, es que nivel 8, nivel 22 y nivel 7. Y tú y yo los únicos platas. Así no llegan a nivel 30. Nos emparejan con esta mierda. Adiós.